Pobladores de la zona 1 de Ciudad Sandino retienen a un inspector de Unión Fenosa en protesta contra la transnacional por la falta de energía eléctrica desde hace varios días. Marjorie Jarquín con el reporte completo. Tremenda trifulca protagonizaron habitantes de la zona 11 de Ciudad Sandino y todo porque la Policía Nacional llegó a rescatar al supervisor de Unión Fenosa, quien realizaba un recorrido por el lugar, momento que fue retenido por los enardecidos pobladores que tienen cinco días sin contar con el servicio de luz. Ha ido hasta la delegación ahí de Dinorte y no dan respuesta. ¿Quién no quiere venir? Es luz de todos los ladrones y ahí no puede pasar nadie, nadie puede pasar ahí. Una llama a la policía, la policía no viene. Ahora, Unión Fenosa tiene cinco días, te dejamos sin luz a nosotros aquí. Tenemos cinco días de estar sin luz aquí, eso es lo que queremos nosotros, porque nosotros no le hemos hecho nada al muchachos. Lo hemos tratado bien, lo hemos tratado bien, eso es lo que estamos reclamando nosotros, que queremos la luz nosotros. Lo único que demandan los afectados es que Unión Fenosa cambie el transformador que se quemó y coloque uno nuevo. Para Acción 10, Marjorie Jarquín.